Todo por venir, les quiero contar un poco, un día charlando con algunos colegas, con Fernan, con un montón de chicos más, bueno, dijimos que queríamos tratar de hacer algo para la comunidad y creíamos que los empresarios de San Carlos, los emprendedores, toda la gente de trabajo tendría que estar un poco más unida para lograr objetivos en común. En base a esa inquietud nos comunicamos con amigos, con Martín Sergio Buscamante, con otra gente del sector industrial, nos invitaron Víctor Sarmiento, nos invitó a una reunión de la Cámara de Empresarios, fuimos a ver y realmente quedamos muy impactados con lo que se logra y con lo que están logrando otras comunidades. Por eso hoy convocamos a todos ustedes a una reunión, le agradecemos mucho la presencia y bueno, tenemos gente de cámaras, de distintas cámaras de Empresarios y bueno, está el señor Diego Empurco de Rafaela, Juan Carlos Basso de Rafaela, Víctor Sarmiento de Esperanza, el señor Gustavo Ximili de Rafaela y bueno, más, le voy a dejar la palabra a ellos que se van a presentar mejor que yo y cuál es su función. Gracias. Bueno, la verdad que es un placer estar acá. Desde que llegué que me estoy llenando de sorpresa a pesar que hace 30 años venía todos los días a la una de la tarde con una citroneta a cargar caja a la venta que había acá porque no nos entregamos, tenía que llegar a las 3 a la fábrica para poder despachar a la noche, teníamos 64 empleados y hoy usamos 1.228, cambiamos un poquito. Digo, me llena de sorpresa San Carlos, me encanta, no lo digo en joda, me encanta que esté el perro aquí adentro, sobre todo porque participo, sobre todo mi esposa en la Asociación Protector de los Animales de Rafaela, me sorprendió con cada cosa que he visto, me sorprendió esto, no sé si podía volar a saltar algo y llegar, pero me sorprendió este showroom, me sorprendió, pero fundamentalmente me sorprendió encontrarme que todo esto se está haciendo sin asociatividad, en la palabra de edificio, me sorprendió, porque claro, mi viejo era presidente del centro comercial hace 25 años, él me llevó un día al centro comercial y me dijo, hoy van a fundar la Cámara de Comercio Exterior, voy a tener que estar acá, como que a mí me parece que era parte de la vida. Hoy yo soy Juan Carlos Basso, vicepresidente, o sea socio de un grupo socio que con mi hermano se llama el grupo Basso, es un grupo industrial de Rafaela, soy vicepresidente de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe por la región de Rafaela, que esto de los nodos que se inventó ahora, la FISF, gracias a Dios, lo tenemos hace 15 años, es la única integridad provincial de industria, no tengo para nada conocimiento de lo social y de lo humano, esa parte se la doy a los que son especialistas en carrera humanística, hace 35 años que trabajo en la empresa, y sí creo que definitivamente el modelo de desarrollo de la Argentina está exclusivamente basado en agregar de valorar las cosas, no tenemos otra salida, que creo que cuando uno va a Córdoba, y creo que ustedes deben ir también por la 19, nos sorprendemos cuando pasamos un pueblo diferente que se llama Juegos Ciudad, que se llama Arroyito, y la diferencia que tiene Arroyito entre todas las ciudades que hay en el Tío, la Francia, Santiago Temple, y no me acuerdo lo que hay, es que hay en la industria, la industria donde va y lleva miserias, es cierto, lleva problemas del medio ambiente, es cierto, pero también lleva desarrollo, estamos convencidos como industriales que somos, pero además por cuestiones ideológicas de muchos años, el camino del desarrollo es a través de construir valor, y esto en la industria es así de simple, lo que nos sorprende, gratamente, de San Carlos, es que no exista una entidad que integre los fines comunes, y uno de los problemas debe pasar en casi toda la Argentina de esto, y a lo mejor yo por ser de Rafaela, por integrar a FISF, no lo estoy viendo en su dimensión, porque si miro el fútbol, nos pasa lo mismo, tenemos los 11 mejores jugadores del mundo, pero no sabemos jugar en equipo, entonces me alegra poder estar acá para tirarle una chispita, decirle muchachos, a este país lo tenemos que refutar de abajo, porque una de las diferencias que existe profundamente entre el mercado común europeo y el Mercosur, es que acá se juntaron a Armonchín, y no me acuerdo quién era el otro, y dijeron vamos a hacer el Mercosur, y pusieron la ley, y los integrantes nos desconocían, entonces seguimos renegando para ver cómo armamos el Mercosur, porque le pusimos un techo legal a algo que en realidad no existía, en cambio en la Comunidad Europea, primero se mataron entre ellos, después se pelearon, después se amigaron de nuevo, después construyeron un país, un país comunes, y después fueron saliendo, la Comunidad se abrió la frontera, hicieron el euro, es como refundar, me parece que lo que tenemos que hacer es volver a encontrarnos entre nosotros, me parece que lo más importante que encuentro en San Carlos, que me gustaría que, no sé cómo lo tenés pensado, es ayudarnos a encontrar un lugar donde tengan ganas de encontrarse con colegas, donde uno empiece a sentir que cuando uno está mal, va a la casa del amigo, no va a la casa del gobernador a preguntarle qué le pasa, va a la casa del amigo, y ese casa del amigo para los industriales, es la cámara de industriales, para los empresarios, encontrarse con los empresarios y decir, bueno, dejarte joder, a mí me va igual que a vos, y por ahí competimos, y tenemos competidores, nos sacamos los cuerpos, peleamos, pero es lo que nos fortalece, es decir, creo que tenemos que recuperar el encuentro en la Argentina, entonces digo, cultura de encuentro, que está escrito, tiene escrito en las paredes, entonces, sinceramente no tengo mucho que enseñarles, simplemente decirles que a nosotros nos fue muy bien, que estamos asociados hace muchos años, que entendemos que puede haber experiencias malas, a lo mejor ustedes pasaron por una, yo también soy divorciado, no me hubiera gustado jamás ser divorciado, pero gracias a Dios, en breve me voy a volver a casar y retomar la senda del bienestar, a veces hay que tener un divorcio para recuperar la bondad, y creo que este es el camino, me parece que encontrar un tipo de 35 años, que me diga que hace a los 12 años que empezó a laburar, esta no es la Argentina que nos está vendiendo, la Argentina del desencuentro, del quilombo, del conflicto, no podemos encontrar puntos de conflicto entre su chale y San Carlos, la verdad, no los veo, puede haber un par de tipos que compitan, que eso es un punto de desencuentro, a veces es una fortaleza, y yo lo dejo, digamos, para decirle, no sé en qué los puedo ayudar, lo que sí, el presidente Gafisio me llamó para decirme, qué lindo pensar que a esta altura de la vida todavía podemos ayudar a que ese esfuerzo se haga para empresarios, una entidad empresaria, una entidad industrial. Estamos convencidos, insisto, insisto, pero desde el corazón, si no se hubiéramos vendido a la empresa, de que incluso vendiendo a la empresa también, el punto de salida de este país es vendiendo nuestro laburo lo más caro posible. Y no compito con el campo, al contrario, al campo lo tenemos y bendito sea Dios que nos lo dio, lo que tenemos que hacer nosotros, los industriales, es pensar de qué caray forma a China no le vendemos la soja. La China hace 248 de grado de la soja, y nosotros conocemos seis, la milanesa, la aceite, no sé qué cosa, existe el bombón de soja, y el bombón de soja no pagaría las retenciones. O sea, yo me financiaría con el 35% de lo que salgo de mi campo para comprar las máquinas y vender el bombón de soja. No es tan difícil, pero hace falta haber industriales que nos animemos a otra vez rompernos las uñas para rascar las piedras a ver si les sale jugo. Es así de simple. Entonces, ojalá podamos contagiarlo de algo. Estamos acá porque nos gusta, porque sentimos que en la Argentina somos esto y porque además quiero vivir en un país donde yo pueda vivir porque les juro que voy a morir en Rafael. Y mis hijos, si puedo, voy a tratar que sientan lo mismo. Entonces, si yo no me uno con San Carlos, con su chale, con Tostado, con Diego, que es de Angélica, que es de Angélica, o importamos a Zenini, que viene de haber trabajado en Chacilita, si no entendemos que a esto lo hacemos los hombres. Así que, cuando Hernán me contó esto, digo, pero qué lindo, empezar de cero, arrancar con un proyecto. Seguramente al principio de Hernán te vamos a trabajar.